El reordenamiento comercial es parte de las proyecciones de la nueva administración municipal del Distrito de Anamorós del Departamento de la Unión. Así lo indicó Selvin Benítez, director de la Comuna, agregando que se va a priorizar en las áreas con mayor necesidad. Gracias a Dios, pues, esta municipalidad, este distrito, pues, continúa funcionando normalmente, prestando los servicios a los usuarios, de igual forma, ¿verdad?, en todo como normalmente antes se estaba realizando. ¿Hemos visto que se está, se mantiene entonces todo, no ha habido, se puede decir, cambio de jefatura en algunas áreas? No, aquí se mantienen todas las mismas jefaturas que estaban funcionando anteriormente, la administración anterior se mantienen funcionando de igual forma, los mismos servicios, la misma, verdad, atención al usuario, siempre se está tratando de ser de la mejor manera, rápida, verdad, al usuario que estamos atendiendo. ¿Cuáles son los retos que tienen? ¿De qué se distrito? De igual forma, pues, continuamos con la proyección de los diferentes perfiles, verdad, que en su momento se van a ir desarrollando a medida que el tiempo vaya avanzando y, pues, estamos a la espera de todo eso también para seguir trabajando siempre por Anamorosa. Benítez dijo que los trabajos de bacheos que realiza la Dirección de Obras Municipales se había paralizado debido a la falta de materiales, indicando que estos trabajos nuevamente han sido retomados y que se estará finalizando en los próximos días. Ahorita con la Dirección de Obras Municipales, verdad, ellos en cuestión de abastecimiento, tal vez, con el lado quines que han tenido ahí esos detallitos, porque ya prácticamente son pocos los tramos que están aperturados y que están a la espera de eso para poder colocar, es lo que nosotros hemos podido observar, verdad, con el trabajo que ellos realizan de bacheo en la zona urbana. ¿Cuáles son las zonas de bacheo que todavía hacen falta acá en la zona urbana? Solamente ya está al costado aquí del parque central, que también está a la par del mercado, verdad, de igual forma tramos pequeños que han quedado a la salida del ilique y así esos tramos de enlace, de empalme de las calles, verdad, son los que ya prácticamente están pendientes por terminar. Pero eso ya, ¿en los próximos días? Sí, la verdad que esperamos nosotros que ya en poco tiempo ya se tenga normal y se tenga habilitado todas las vías de acceso, verdad, de nuestro distrito, para que sea mucho más cómodo el tráfico para las personas que pasan para los demás distritos vecinos. También, de igual forma, estamos trabajando en un plan de reordenamiento. Una vez que ya las calles, verdad, ya estén habilitadas al 100%, pues tenemos, estamos ya trabajando en ese plan de reordenamiento para que el comerciante pueda sentirse cómodo desde el lugar donde está asignado, verdad, para que pueda realizar su venta. De igual forma, también aquella persona, el cliente que lo anda buscando pueda tener ese acceso más fácilmente. Entonces, estamos trabajando en ello para ver qué espacios de calles, verdad, van a ser asignados para X actividades del comercio para que tenga la facilidad siempre, verdad, el cliente de poder llegar fácilmente a poder hacer sus compras, verdad, al mismo comercio. Asimismo, mencionó que en la alcaldía se está ayudando a la verificación de los datos de las personas que han sido beneficiadas con los paquetes agrícolas. De igual forma, pues ya conocemos, verdad, que para esta época el gobierno central, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ellos realizan, en este caso, la entrega de paquetes. Esta vez, verdad, es una especie de tarjeta que va a ser canjeable para el equipo de insumos que van a poder necesitar nuestros agricultores. Entonces, hay personas, verdad, que a ellos se les dificulta tal vez el acceso a un teléfono inteligente y poder verificar qué día les corresponde hacer el retiro, pues fácilmente se pueden acercar aquí a la municipalidad. No hay una persona que está ayudándoles y le está anotando, verdad, qué día les corresponde hacer el retiro de su tarjeta. En este caso, que es el equivalente a su paquete de insumos, verdad. ¿No se tiene un estimado? ¿Cuántos agricultores se pueden beneficiar? En el distrito de Namorosa anda alrededor de 3.600 agricultores que son beneficiados directamente por el gobierno, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con estos paquetes. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.